En el vivo pasado que hicimos sobre Barbie, estuvimos mostrando nuestras Barbies, charlando sobre el origen, vimos el documental sobre el origen de Barbie, no sé si lo recuerdan. Y entre otras cosas, debatimos esta cuestión que aparece en este primer frame, vamos a ponerle play a este momento. Chan, chan, ahí. A este momento, donde quedan los taloncitos en el aire de la Barbie y donde la mayoría de trentanieres salimos, o más jóvenes también, salimos en Twitter a decir un aplauso para Greta. Mirá lo que hizo este guiño, qué politizada Greta, haciendo una bajada sobre esta cuestión estética, sobre las exigencias, sobre la hegemonía, cómo esa hegemonía influyó en nuestra crianza. Y empezamos a hacer análisis filosóficos, sociológicos, antropológicos. Y salieron un par de incels a decir, ay, están exagerando, el frame es así porque Barbie tiene el pie así, están politizando todo, salieron así algunos a decir eso. Pero nosotras dijimos, no, nosotras sabemos y confiamos que Greta lo iba a hacer, que Greta iba a hacer una lectura mucho más profunda de ese talón. Y Greta, que estuvo viendo Twitter, dijo, les voy a contestar a estos pelotudos y voy a sacar un trailer nuevo para que se den cuenta que sí, que acá hay una bajada política. Porque soy Greta, Greta Zurda Gerwig. A Greta se le reza, dice la colo. Maga dice, incels descubren interpretación. Así que, saca un trailer para darnos la razón a todas nosotras. Como que yo sentí eso, como que nos abrazó, hijos, chicas, tienen razón. Y ahora lo vamos a ver, la amamos, dice Sexy Guru. Lo vamos a ver y casi que el trailer está enfocado, enfocado en esto. Greta Troska, dice Clementina 694. Así es. Hey Barbie. ¿Puedo venir a tu casa de la noche? Claro. No sé. Esa bajada, esa bajada flotando y volando, que también, como decían en Twitter, es un guiño a todas las que jugábamos. Y calculo que, bueno, también todes con sus, más allá de la Barbie, digo, muñecos, muñecas, lo que sea. Esa, esa cuestión así, de hacer flotar, esta mano, no, esta mano, de hacer flotar cada vez que la Barbie, o cada vez que un muñeco va de un lugar al otro, ¿no? Como esta cuestión de, de ese manejo que tenemos con los muñecos. Y así, haciendo un gran guiño, le hizo como una gran deslizada por el espacio hacia la superficie terrestre. Es excelente ese momento, ese momento, primero esta cuestión, ¿no? Como demostrar este mundito donde todos los días son iguales, todos los días son felices, todos los días son color de rosa. Y de repente, Barbie despierta. Y en medio de esa felicidad, ¿han pensado en la muerte? Y vi en Twitter que una chica dice, yo soy Barbie en las fiestas, yo soy Barbie cuando salgo. Que a mucha gente le pasa, ¿no? Que de repente en medio de, si el otro día que hablábamos, ¿no? De los baños de mujeres, si habremos tenido conversaciones existenciales en el baño de un boliche, de una fiesta. Existencialista siempre, me repasa, dice señora Morrison. Pintó disociar. Pero es hermoso esa cuestión de estar como en el medio de una fiesta. Mil veces nos ha pasado toda la gente divirtiéndose alrededor. Y una está en una. Una está en una y lo veo todo como una especie de estoy viendo la Matrix. Estoy viendo la Matrix y de repente es... Estoy pensando en la muerte. Eso es genial. El momento... La caída del techo, ¿no? Como esto de, ya no me funciona esta deslizada. Que yo lo pensaba también... Porque por un lado está esta cuestión existencialista, ¿no? De Barbie. Que de repente en ese mundo rosa y perfecto, algún click le pasa. Que no sabemos por qué Barbie hace ese click y de repente ya no le funciona esa caída. Pero también pensaba en mi Natalia Niña jugando a las muñecas. Y hay un momento en que te das cuenta que ya no funciona. Muy Toy Story. Esto lo hemos hablado también cuando hemos hablado de Toy Story, ¿no? Como que de repente estás jugando y sentís que estás actuando. Como que estás actuando para alguien porque ya no lo estás sintiendo. No sé si les ha pasado eso de estar jugando a las muñecas o a algún juego. Y de repente acá lo veo a Jorge que asiente con la cabeza. Bueno, perfectamente en el momento tiene todos los muñecos. Lo juega siempre. Y de quedarme como... Está haciendo una cara a Jorge que es... No. Es esta. Yo se las interpreto en el estrado. Como que no funciona más. No funciona más. Es que sí. Hay algo como que se rompió. Se rompió algo. Y a mí me pasó. Por eso digo, está como la cuestión existencialista. Y supongo que también apuntará a esta cuestión del crecer. ¿No? Como que tiene que ver con crecer. Con los cambios. Con las transformaciones. Que supongo que Greta va a hacer esa doble lectura. ¿No? Como de... Que nos puede pasar siendo niñas. Pero nos puede pasar a los 36. Como les contaba que me pasó el otro día, digamos. Y que me va a volver a pasar. Y que creo que somos personas cíclicas en general. Y mucha gente le pasa que cada tanto tiene esas crisis existenciales. ¿Sabés qué me pasó, Hor? Y a la gente. Que cuando yo sentí eso. Como que dejé de jugar yo sola. Pero tenía mis primas más chicas. Y de repente, con ellas se renovaba un poco esa sensación. Mis primas tenían un montón de Barbies. Tenían como la casa. Tenían todo porque tenían heredado de una prima. Otra prima que no era yo. Que tenía mucha guita. Que les empezaba a pasar los regalos. Los juguetes usados, digamos. Entonces yo iba a la casa de ellas. Veía un montón de cosas que yo no tenía. Pues les conté. Yo tenía como el placarcito de madera. Que me había hecho mi abuela. Mi abuelo en la camita. Todo. Pero todo hecho como muy así rústico. Hermoso. Pero bueno. No tenía todo ese despliegue. Iba a la casa de mis primas. Tenían todo ese despliegue. Que yo no había tenido. A la edad donde me recontrainteresaba. Y medio que ahí hice como una especie de retroconexión. Y yo ya era más grande. Ya no jugaba sola. Pero con ellas sí. Que tiene que ver también pensaba. ¿No? Como con el juego de improvisar. Que a la vez éramos. Medio estábamos actuando. Que pasa eso. Supongo que también a ustedes les debe pasar. Que si tenían primitos, hermanites, gente más chiquita a su alrededor. Con la cual por ahí podían todavía alargar un poco el proceso de la infancia. Y meterse en lugares que cuando una entra a la preadolescencia ya no te metés. Porque te empieza a dar vergüenza. Te empezás a sentir una pelotuda. Pero tenés esa licencia con tu primita más chiquita. Chocoladit dice, yo recuerdo robar todos los cachivaches de la casa para reutilizar en la casita de mi Barbie. Que era la cama de arriba de la cucheta. Ay, la cama de arriba. Qué espacio mágico también. Como escabullirse en la cucheta. La cucheta es el fuerte. Claro, sí. Y si te armás así con sábanas de repente ya está. Es un loft. Es un loft privado. Yo me lo cerraba y le ponía luces. Ay, qué hermoso. ¿Cómo? ¿Y qué me intriga ahora? ¿Qué tipo de luces? ¿Metías algo enchufado? Ah, con linternas capaz. Porque por lo menos en mi infancia no existía tanto lo que existe ahora. Que es toda clase de luces LED. Que me parece fantástico. Envido un poco eso. Que ahora todo tiene luces. Es hermoso. Yo jugué hasta los 12. Y un día le regalé todo a mis primas. Fue dramático. Bueno, seguimos. Vamos a rebobinar un cachito. Fue dramático. Y mis hieles. Están en la tierra. En tu cara, incels. Mirá el protagonismo que le vamos a dar a los talones de Barbie al pie apoyado sobre la tierra. ¿Esta Barbie tiene alguna referencia directa? Porque a mí me hace acordar mucho a Cintia de Rugrats. Creo que sobre todo por el pelo. Pero capaz que hay alguna Barbie específica. Y acá vemos la centralidad. Es la Barbie intervenida. La Barbie fisura. Vamos a re Cintia. Es que yo le... Ese pelo así es re Cintia. Barbie onda divina gloria en los 90. Sí. Y todas teníamos. Y todas una muñeca así recontra intervenida. La que le cortábamos el pelo. Lo que hablábamos el otro día. Generalmente después. Esa muñeca pasaba a ser como el varón. Para mí es la Barbie que nunca quisimos del todo. Y le cortábamos el pelo para que sea un varón. Acá es gusto Chocoladit. Dice. Si le habré cortado el pelo a mis Barbies. Es la Barbie rota y con el pelo cortado. Esa Barbie las pasó todas. Entonces. Acá. Yo jamás las tenía impecables. Dice señora Morrison. Es la Barbie del hiper. Que se dejaba cualquier cosa. Porque no era la original. Y obviamente. A esas Barbies. Nunca tuvo un Ken. Y a esas Barbies truchas. Eran mis Ken. Con el pelo cortado. Es la Barbie que costaba un peso. Entonces aparece esta Barbie. Con esta. Le da a elegir. Tipo Matrix. Con las pastillitas. Y le dice. Bueno. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? O puedes saber la verdad. ¿Qué querés? La escolha. Ahora es tuya. La primera. La high heel. Tienes que saber. ¿Ok? Hacelo de nuevo. Se me iba. Entonces bueno. Acá vemos la centralidad. Del pie. Por si no quedó claro. Señores incels. Podés. Seguir con la vida perfecta. Como venías teniéndola. Y le muestro el taquito. O podés ver. La verdad de la milanesa. Como dice Maricín. Tenés acá. La opción en tus manos. Barbie no lo duda. Y dice. No. Yo quiero seguir igual. La chancla marrón horrible. Pero. La chancla marrón horrible. Es. Voy a dar paso. Es la verdad. Yo acá tengo unas. No serán. La media. Con esa chancla. Y así estamos todo el día. En casa. Creo que quiero comprarme una Barbie. Estoy muy entusiasmada. Con esta peli. Tengo miedo que me haga daño. Las de la Barbie. No son franciscanas. Ah. Claro. Es la sandalia. La típica sandalia franciscana. La media es la que va. Bueno. Eso. Le faltó. Y podés darle. Le tenía que haber dado la opción de. Esta la podés usar con medias también. Pero en fin. Le da la opción. Y Barbie aparentemente elige que sea todo igual. Que también podemos pensar. ¿No? Como en esos momentos. De crecimiento. Donde empezamos como a fingir demencia. Que hay gente que por ahí. Necesita como dar el salto. Y tomar decisiones. Que. Para pasar a la adultez. Y a personas que les cuesta mucho más. Pasar a la adultez. Pensando también como esta doble. Esta doble posible lectura. Que una tiene que ver con las crisis existenciales. Pero otra también tiene que ver con el crecimiento. Y. Y de decir. No. Quiero seguir teniendo. Diez. Y bueno. Y terapia. Terapia. Mucha terapia para superar eso. A mí me hizo acordar esto. A cantando bajo la lluvia. De hecho. Lo puse el momento. No creo que tenga que ver. Por ahí ya es buscarle la. Buscarle la quinta pata al gato. Pero hay un momento. Que le cae en el auto. Me hizo acordar. Nada. Lo quise compartir. Y pensaba. Como cantando bajo la lluvia. Está tan referenciado. Últimamente. En todas las películas. Porque también pasa. Que justo está. También Margot Robbie. En Babylon. Que la recontra. Referencian. Es un homenaje. A cantando bajo la lluvia. Bueno. Ahí hacen como todo. Un compilado. De todas las. Los posibles juguetes. Que hemos deseado. Yo no tuve ninguno. De esos. Pero como te hacían desear. Esas publicidades. De Mattel. Esto es el mundo real. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están mirando? Sí. Están mirando. Y acá. Un flash absoluto. De repente. Barbie Ken. En el mundo real. No sé si lo esperaban. Un poco. Creo que sí. Por algunos adelantos. Pero bueno. Como que. En un momento. Parecía que iba a ser. Como todo. El mundo de Barbie. Manteniendo. Esa estética Barbie. De repente. Se rompe eso. Y empiezan a convivir. Con el mundo real. Y hay una lectura meta. Que vamos a ver. Después en el trailer. Donde aparece la marca Mattel. O sea. Hay como. Una lectura. Súper. Súper. Neta. De la existencia. De Barbie. No tuve ninguno. El otro día. Vi un TikTok. De una que tenía el avión. Creí que me moría. Bueno. La prima. De mis primas. Ella tenía todo. Tenía todo. Bueno. Primero. Cuando escuché este tema. Amor absoluto. Amor absoluto. Y pensando también. En Lost. En Desmond. No. El temita. Para mí. Ese tema. Se puso muy de moda. En ese momento. Con Lost. Es de Mamás and the Papas. Make a kind of music. Make a kind. Make your own kind of music. Sería. Me parece que es de... Sí. La canta Mamacaz. Que es de Mamás and the Papas. Así que supongo que es del grupo. Porque también puede ser solo de ella. Barbie en el mundo real. No es imposible. Si esto se salió. Esto podría ser algo extremadamente weirdos para nuestro mundo. Acá ojo. Esto que dice. Si odias a Barbie. No hemos jugado con Barbie desde que éramos 5 años. Oh. Esta película es para ti. Los humanos solo tienen un final. Las ideas viven para siempre. Por si quedaban alguna duda. Incels. Que esta Barbie viene más politizada que la mierda. No. No te lo dejo. Solo una epindecta. Y esta escena la vamos a dejar. La ancianita es la hija de la creadora de Barbie. Uy. Datazo. O sea. La inspiración para la muñeca. Ah. Igual. El otro día en el documental. Claro. Como que ella pensaba en sus hijas para hacerle la muñeca. Pero en el documental. Se ve que Barbie está inspirada en una prostituta europea. Y de hecho. Hay un momento. Que aparece en un teaser. Ahora lo vamos a ver. Aparece Margot Robbie. No aparece ningún dato. Aparece Margot Robbie con esta ropa. Que es la primera Barbie. Y esta primera Barbie fue inspirada en una muñeca de una prostituta europea. Esta escena que viene ahora. Que es la última escena del trailer. Me pareció fantástica. Y hay dos cosas. Por un lado está esta cuestión de la crítica social. ¿No? Como este machismo de Ken. Que no puede reconocer que una médica sea... Que una mujer sea médica. Y por otro lado hay unos segundos de Acqua. Y acá señora Morrison dice... Usaron la canción. Se escuchan. Se empiezan a vislumbrar. Unos segundos de Barbie Girl de Acqua. Que yo creo que Greta. Que es más o menos de mi generación. Se ha criado también con Acqua. Así que es como... Es hermoso que la haya tomado. Porque si no la tomaba iba a ser como una desilusión.